Bueno, hincha del Deportivo Cali, por fin terminó. Se acabó la payasada de un poco de sinvergüenzas que se pusieron la camiseta del glorioso Deportivo Cali. Bueno, el peor técnico que ha tenido el Deportivo Cali en unos cuadrangulares es el señor Jaime de la Pava. De 18 puntos posibles, Jaime de la Pava solamente consiguió uno, siendo marcado en la historia del Cali como el peor técnico en cuadrangulares. No sé si haya un equipo Deportivo Cali que haya sido más mediocre que este que dirigió el señor Jaime de la Pava. Ahora, yo sabía cómo iba a terminar esto. Yo sabía que faltaba todavía una derrota en cancha de Río Negro Águilas, que hizo lo propio. Yo no trató de cerrar con decoro. Un Deportivo Cali apático, un Deportivo Cali que sí, cogió y ferió, ferió los cuadrangulares. Yo soy consciente de que el Deportivo Cali exponga su cantera, pero no que se ponga a jugar los partidos a la loca. Jugadores que no tienen ni un partido como profesionales y ponen dos, tres, cuatro y los mandan a un partido complicadísimo de finales. Eso es una falta de respeto con usted, hincha. Eso es una falta de respeto. Este Cali se asimila al niño que le regalan una PlayStation, una PlayStation 5 de las últimas, porque fue la alegría de entrar a los cuadrangulares. Pero en la casa no hay ni internet, ni tampoco un juego en lo absoluto. Una PlayStation 5 sin internet y sin ningún juego no sirve para nada. Así miro yo al Deportivo Cali como algo muy valioso, que los componentes, señoras y señores, que le dan la jugabilidad, no están. Por eso hay barrida en el Deportivo Cali. Hoy ponderar jugadores sería una idiotez. Sería poco sensato hablar de la nómina del Deportivo Cali cuando sabemos que tiene que haber una barrida en lo absoluto para que este equipo comience a mostrar algo diferente para el 2024. Hoy no me voy a alargar mucho, porque la decepción es grande. El día de mañana estaremos dando una crónica más detallada del compromiso de lo que se viene, pero hoy la piedra es mucha. Un equipo sin sentido de pertenencia. Vuelvo y le repito, un equipo que ha feriado, ha feriado el equipo profesional, poniendo jugadores que no los conoce absolutamente nadie, que no tienen ni 10 partidos en las canteras, y vaya juegue con el Deportivo Cali, haga lo que pueda, y si sale bueno, pues lo vendemos. ¿Para eso entramos? Es risible lo del Deportivo Cali. Que arranca perdiendo el partido muy temprano en los 8 minutos, Rivas, luego Sandoval empata a los 12, luego Pérez, Marco Pérez en el minuto 55, y luego una mano tan pendeja que... Usted no le digo la cara que puse yo cuando vi esa mano pendeja. Una mano de este muchacho montaño que lo había defendido, y mire, por defenderlo tanto pasa lo que pasa. El Deportivo Cali, perdedor. Ojalá sigan llegando los jugadores que están hablando en junta directiva, y ojalá Jaime de la Pava nunca en su vida vuelva a pisar el Deportivo Cali. Ha sido de lo peor que ha pasado por el Deportivo Cali. Muchos dirán, Juancho y Pinto y estos otros, él cogió un trabajo ya hecho. Un trabajo que, por cierto, Sergio Barranque Herrera, sin pinto, ya estaba mostrando resultados, inclusive pudo mostrar de pronto mejores resultados que Jaime de la Pava. Lo de de la Pava es impresentable. El peor técnico en cuadrangulares. Hoy el Deportivo Cali hincha es una PlayStation 5. Sin internet y sin juegos. Úselo, pues. Sáquele provecho, diversión. Así es el Deportivo Cali. Así lo asimilo hoy. Duele. Cómo se rieron del hincha. Cómo se rieron en estos cuadrangulares, jugadores sin certidio de pertenencia. No vuelva a utilizar usted la palabra mercenario. Investigue qué significa ser un mercenario, y se va a dar cuenta que no es la palabra para estos jugadores. Ojalá fueran mercenarios. Los mercenarios te cobran carísimo, pero te dan resultados. Estos son unos sinvergüenzas. Unos jugadores sinvergüenzas tiene el Cali. Es una PlayStation 5, algo muy valioso. Pero sin internet y sin juegos. Esto es el Deportivo Cali. Hincha Verdi Blanco, háganme ustedes saber en los comentarios qué piensa acerca de este rendimiento pobre del conjunto Verdi Blanco. ¿Qué cree usted que va a suceder con este Deportivo Cali? El día de mañana estaremos haciendo un directo, hablando de lo que sucedió más detalladamente. Pero yo sí estoy muy triste hoy, hincha Verdi Blanco. Mire, por ejemplo, Junior. Primer tiempo, gana su partido 3x2 ante Tolima. Un equipo que también tuvo cantidad de problemas. Arrancó perdiendo el primer partido por goleada. Pero ha sido un equipo que no se ha venido abajo en lo anímico. Se ha sostenido. Por lo menos Junior ha tenido eso. Ese impulso. Y si llega a la final, Junior es mi favorito, se lo digo. Y haré fuerza para que Junior sea el campeón del fútbol colombiano de una vez se lo digo. Porque siempre he ponderado los equipos que invierten y los equipos que tienen hinchada y los equipos que acompañan. Y el Junior, señoras y señores, cuando todo el mundo lo ha dado por muerto, se levantó con pergaminos y por lo menos en este primer tiempo que terminó en la ciudad de Barranquilla está clasificándose a la gran final. No sé qué vaya a suceder después de esto. Pero de momento lo hace bastante bien. Mire usted el Deportivo Cali. Yo sé que no teníamos el mejor equipo, que le metieron la mano a algunos árbitros y todo. Pero la sensación, la confianza, el sentido de pertenencia de los jugadores nunca lo vi. Nunca lo vi. Por ahí los vi correr y tirarse en el primer partido y pare de contar. Me acuerdo yo de ese partido con Río Negro. La alegría de la gente. Un trancón y el más berraco. Un trancón con un solazo impresionante. 30 minutos yo en moto en un trancón y llegué 3 horas antes al estadio para ver un Deportivo Cali que se dejó arrebatar una victoria en los últimos minutos y que mentalmente nunca se pudo levantar de ese batacazo. Estoy muy triste porque hemos marcado una historia hoy negativa en el Deportivo Cali nuevamente. Los peores cuadrangulares jugados del equipo verdiblanco en toda su historia. De la mano de un técnico que jamás dio pie con bola. Y huevo y le repito, tiene que haber una barrida en lo absoluto. Como dicen algunos hinchas que no quede ni uno solo. El arquero Alejandro Rodríguez seguramente van a traer un guardameta porque ya está siendo convocado a Selección Colombia y no sea que le quiten una patica al Deportivo Cali en el 2024. Entonces hay que traer un arquero que también dé seguridad porque el pelado se lo llevan, lo prestan para algún partido amistoso, un microciclo y queda el Deportivo Cali jodido. Es la realidad. El resto, señoras y señores, creo yo que no se salva ninguno. De pronto, por ahí Castilla. El resto, ojalá se fueran todos. Todos. No dejo a ninguno que se fueran todos. Se rieron del hincha. Vuelvo y le digo, es una PlayStation 5 el Deportivo Cali, algo demasiado valioso, pero sin internet y sin juegos. Déjeme usted saber su comentario. Estas son las crónicas de Juancho. ¡Gracias! ¡Gracias!